buenos días buenos días a todos buenos días aquí me encuentro en la ciudad de pandeo california a buena mañana dándole gracias a dios primeramente son a las seis de la mañana hoy es domingo pero que no se detenga el tiempo porque la vida sigue vean ustedes una buena mañana donde todo mundo anda durmiendo todo mundo anda descansando y yo aquí nada más vean ustedes y yo aquí nada más despierto como se debe hacer salud saludos un abrazo para todos hoy es dominguito alegre disfruten el día disfruten el momento al lado de seres queridos porque no más hay una vida nada más una no hay dos señores aquí en mcdonald's agarrando un cafecito para amarrar bien el día